De acuerdo con esta nominación, el completo informe de la próxima reina de festival en la fin de semana. Utiliza. Gala Caldirola, Fran Undurraga, Kika Silva, Camila Andrade, Lali Espósito, Francisca Merino, Eugenia Lemos o la representante de México, Jazz Reyes, son las bellezas que comienzan a sonar para convertirse en la reina de línea 2017. Una de las que suena fuerte es Kika Silva, es que su belleza salta a la vista, cabello rubio, una figura bastante trabajada gracias a su pasión por el deporte, un rostro angelical y dulce que hace suspirar a cualquiera que esté frente a ella. ¿Querrá entrar a la pelea por la corona? Nada, pues es un halago, creo yo. Igual cuando estaba en Chile y yo lo hablábamos harto, siempre fue una talla interna y eso... Ahora, ¿vas a ir o todavía no se sabe? Todavía no se sabe, la verdad. Mi enfoque acá es el tema de seguir llevando los viajes y al final ahora de enero tenemos otro viaje más, entonces como que ese es el tema del cual nos estamos preocupando en este minuto. La Kika Silva es espectacular, o sea, yo creo que no tiene competencia. Me gusta Kika Silva, yo creo que ella es un súper buen nombre para ser la reina de Viña, es joven, es divertida, es buena onda, es bonita, tiene un súper buen cuerpo, tiene una muy buena relación con los periodistas. Desde que apareció en televisión, la rubia se ha robado el corazón de varios. Me encanta. ¿Por qué? Me encanta porque creo que es como... no está tan maqueteada como las que usualmente manda. Pero acá los que le entregan el voto son los periodistas, por lo que seguramente ya estará preparando su estrategia para persuadir a los colegas. Otra figura que tiene condiciones de sobra para ser reina es la guapa Fran Undurraga. Yo quiero ser tu profe, mejor dicho profesor, el que te enseñe del amor, lo que sabes sin disimulo. Es que Fran Bulosa, como se llama en Instagram, acumula miles de seguidores en las redes sociales y cada vez que muestra sus curvas o luce sus atributos, varios quedan con la boca abierta. También es buena candidata. Todas guapísimas, ¿para qué decir? Mira las fotos que estaban ahí, o sea, ¿cuál más despampanante que la otra? Nada que decir. Y todas también de las que vi alguna vez nos han sorprendido o han sacado sus cositas. Yo creo que muchas de ellas son de las personas que suenan que pueden llegar a ser candidatas. Hay que ver si asume el desafío de ingresar a la disputa por la corona festivalera, ya que por lo que sabemos la modelo se encerraría en un reality show. Eso sí, en caso de ser candidata. Tendría permisos especiales para salir. Y si de realities hablamos, una chica que sabe cómo manejarse el interior de estos es Eugenia Lemus, quien podría quitarle la oportunidad a Fran Undurraga y convertirse ella en la candidata por el canal vecino. La Eugenia me parece que es un tremendo personaje para la televisión y para la farándola finalmente. Pero es que la Kika Silva está en un nivel que es como nivel Tonka, nivel Dios. Aunque esta histriónica chiquilla al parecer no es del gusto de todos. Bien, pero yo creo que el problema que va a tener Eugenia Lemus es que en Meca funciona como un programa, no funciona como todo canal. Así que ir a Argentina y no a Argentina como tan querida. Ahí va a tener problemas. Veremos si Eugenia, como le dicen sus más cercanos, se lanza a la piscina y entra de lleno a pelear por la corona del festival. También, Eugenia, hemos visto también el cambio que se hizo, que partió un poco, salió del reality, se convirtió en bloguera, guiando el tema de la moda. También es buena candidata. Pero si hace un momento le contábamos de Kika, ella tiene otra compañera de programa que varios dicen podría participar en esta versión del reinado. Ella es Francisca Merino. ¿Este encará la idea de ser candidata? No, imposible. ¿Por qué, Panchita? ¿Por qué? Estoy vieja. ¿Cómo vieja? Si lo hiciste increíble en la vedetón. Ya con la vedetón bastó. ¿En serio? Sí, no. Por sus palabras, Panchita se agotó de los cuidados que hay que tener en alimentación y entrenamiento para lucir como ella misma lo hizo en la pasada vedetón. ¿Y si acá en el canal te lo piden igual? ¿O te van a aguantar que no lo quieran? Para los ocho años, porque ahora no quiero hacer dieta. ¿Esa es la verdadera razón, Panchita? Sí, hay razón. ¿Quieres relajarte este verano entonces? Quiero relajar, comer, humita, porotos, granados, de todo. Pero igual bien que te hayan propuesto. Bien, pues, feliz, gracias. Para mí está en las top tres de mi vida. Qué simpática, divertida. Después de haber estado en la vedetón, ya fue mucho para ella, trabajó bastante, tuvo que adelgazar harto también, pasó hambre. Entonces, como que dice que quiere disfrutar este verano. La pancha está terrible, o sea, yo le acabo de decir. ¿Terrible buena? Terrible buena. Le digo, pancha está terrible, rica, está en tu minuto. Si de bellezas hablamos, la española Gala Caldirola no se queda atrás. Al parecer, la novia del Guaso Isla estaría evaluando la opción de ser candidata a reina. Me encanta Gala, pero estaba leyendo ahora que se anda quebrando en todas partes, entonces, me encanta. Si le apoyo a Guaso Isla y aparece Guaso, perfecto. Me gustaría Gala, la amo. Sin duda que cualidades y atributos tienen de sobra, y cada vez que tuvo que demostrar cómo se dice, ahí donde las papas queman, salió airosa. De hecho, ganó la pasada vedetón. Quiero darte la opción, nunca solo tengo un amor, es que pienses en mí, quiero que seas un feliz. ¡Gala y Joaquín! Con presentaciones como esta, nos imaginamos que la española está más que preparada para dar dura batalla. Además, en la lista de posibles candidatas, aparece la ex Miss Chile, Camila Andrade. ¿Tendrá alguna opción? La vi con Camila Andrade, pero no creo que salga ganadora de viña. Buena onda la Camila, po. O sea, bien. No, 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 que no suene pesado. No, no, pero es que me decía la Kika Silva, si está la Kika Silva, las demás no existen. Chao. A continuación, le mostramos a una candidata que no muchos conocen, pero que en su país literalmente la rompe con estas sensuales imágenes. Se trata de la representante de México en la competencia internacional, Jazz Reyes. ¿Cuánto? Jazz Reyes. Jazz Reyes. Bueno, Alejandro, al igual que tú, varios no la conocen, pero te cuento que fue concursante del programa La Voz México y hoy construye una carrera como cantante. Por lo que vemos, su belleza podría jugarle a favor en la competencia por la corona más reñida de este verano 2017. Es la representante de México para el festival. Sí, bien buena moza, te diré. Y por último, tenemos a una guapa trasandina, actriz y cantante que se ha convertido en ídola de niños y adolescentes. Si no me cree, aquí la vemos junto a Marcelo Tinelli. La música de Lali Espósito. Lali Espósito podría convertirse en reina de viñas y acepta participar en la competencia de belleza. Es como sería como ayudarla, hacerla un poco más conocida, pero no... Me gusta también como posibilidad. Me imagino el bikini de ella, que podría ser algo más bien ligado a una colegiala, imagínate, un bikini colegiala. Oh, espectacular. Es que además de participar de la teleserie de nuestro canal Esperanza Mía, esta guapa chiquilla es cantante. Y aquí un adelanto de lo que presentará en la Quinta Vergara. Como ha podido ver, la belleza está asegurada en la competencia para convertirse en reina del festival. Una dura batalla de juegos y seducción a los periodistas que votan durante el festival. Y que de seguro este año estará tan reñida como en versiones anteriores. Pura guapa. Hay varios que hasta el momento ya se van optando. Ya van optando. Por ejemplo, Kika Silva ya tiene varios votos a su favor. Lali Espósito también tiene varios votos. Gala. Les quiero mostrar imágenes de Lali Espósito. Mira, pongan atención. ¿Eh? Una de sus últimas presentaciones en el programa de Marcelo Tinelli, en el Bailando por un sueño. Donde estuvo incluso jurado un par de días. Digo que está bien, dices que está mal. Todo en mi camino buscarás quedar. Tu inseguridad. Dice la verdad. No tengo que ser lo que quieren ver. Pero en mis acciones está la respuesta. Y eso te molesta. Porque todo de mí hace quebrar tu conciencia. Todo de ti me hizo perder la inocencia. Dispárame. No dudes más. Esta vez conmigo no podrás. No podrás, no podrás, no podrás, no podrás, no podrás, girando en el aire, está tu vida dando vueltas. No podrás, no podrás, no podrás, no podrás, no podrás. Deja de mentir y lastimar. Si todo vuelve como un boomerang. Me haces reír y llorar. Hablas de mí para escapar. Y todo vuelve como un boomerang. Dentro de la guerra puedes descubrir Tu bandera blanca se pintó de gris Que eso duele más Ver la realidad Disparándome me podrás herir Pero no te sentirás mejor con eso Siempre estoy de regreso Porque todo de mí hace quebrar tu conciencia Todo de ti me hizo perder la inocencia Dispárame, no dudes más Esta vez conmigo no podrás Si sigues hablando y ya no recuerdo qué piensas De criticar, hoy se alimenta tu ausencia Dispárame, no dudes más Sé que esta vez conmigo no podrás No podrás, no podrás, no podrás Girando en el aire está tu vida dando vueltas Paso de hablar y de hablar Deja de mentir y lastimar Si todo vuelve como un boomerang Me haces reír y llorar Hablas de mí para escapar Y todo vuelve como un boomerang Se quebró el sonido de tu voz Vas bailando contra el viento Ya no pierdo como un boomerang Paso de hablar y de hablar Deja de mentir y lastimar Si todo vuelve como un boomerang Me haces reír y llorar Hablas de mí para escapar Y todo vuelve como un boomerang Todo de mí hace quebrar tu conciencia Todo de ti me hizo perder la inocencia Dispárame, no dudes más Esta vez conmigo no podrás De tanto hablar ya ni recuerdo Que piensas de criticar Hoy se alimenta tu ausencia Dispárame, si todo vuelve Tu verás Guapa, talentosa, protagonista de Esperanza Mía Curado del próximo festival Baila muy bien, es muy guapa Para mi gusto, tiene muchas posibilidades De convertirse también, si hay Kikita En reina del próximo festival No sé si están de acuerdo No han revisado videos de Jazz Reyes Por si acá Jazz Reyes Ah, de veras, que te dijiste que tuviste la oportunidad De conocerla en México A mí me gusta mucho Kika Silva y Lali Esposito Pero creo que va a tener muchos fans ¿Y a quién te gusta a ti, Nico? Mira, yo también voy por Lali Esposito Creo que Kika Silva también Tiene muchas posibilidades Y ¿sabes qué? Gala Caldirola está en un gran, gran momento Que también creo que puede tener muchas posibilidades Pasando por un gran momento ¿Es una bandera acá del canal? Lali Esposito, ¿puede ser? ¿Lali? ¿Puede ser, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Pero por qué habías dicho que te gustaba la gran undurraga? No, 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 no ¿La gran undurraga? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene ella, por ejemplo? ¿Qué tiene ella que no tenga? Bueno, sí, tiene lo suyo Es una mujer encantadora Y se depila Sí, se depila Está muy bien A ver, ¿tiene algún video de Jazz Reyes? Jazz Reyes A ver, Jazz Mexicana Viene a la competencia internacional Viene amigo Viene un campeón Oh, 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 oh Creo que tiene muchas posibilidades Por lo que estoy viendo Pero mira, pero pongan ahí Aunque se quede pegado Póngale ahí Creo que tiene bastantes posibilidades Se nota que es una mujer con muchas curvas Muy bonita, muy buena voz Ya, tres candidatas Para mí la número uno Kika Lali Y yo creo que Ya la abandonaste a Fran Undurraga Es que lo que pasa es que la Fran Ahí está muy medio conflictuado No, no, yo creo que todo No está buena la comunicación Ay, amiga tuya No, 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 no Broma, broma, no me ves con esa cara, ¿por qué? No sé, pero es que puede ser todo Ahí está Jazz Observe, Jazz Oye, guapa Jazz Es intelectual, eso es lo que me gusta de ella Tiene un aspecto, un look Yo te digo a sorprender No sé si ella querrá participar Claro, ese es el tema Pero estos son supuestos Ya Porque todos dicen Kika Si, Kika va a participar Por lo menos dijo que se sentía muy halagada la nominación Y que podría ser Podríamos calificarla de candidatas, Nico, ¿no? Claro, ese es el tema Tú, Felipe, ¿qué es eso en tu gala? Oye, abogado, ¿y este video? ¿Ustedes funcionen? Mira, ahí está ¿Qué? ¿Y ese? ¿Quién es? Ahí está Ahí está ¡Oh! 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 ¡Oh, mi cabrón! A ver, afírmate Jazz Oye, tiene lo suyo, la... ¿Eh? ¿Estás cambiando el voto? No, es súper tierna Es que el currículum está más o menos oportuno Súper tierna Súper tierna Felipe, perdón ¿Quién eran tus tres candidatos? No, tres, no, por chulo Solo uno, al gala, al tiro ¿Por qué después de la vedetón? ¿Ah? ¿Después de la vedetón? No, desde siempre encuentro que cumple los requisitos Pero fundamentales para ser reina de viña Pero, Nico, cada una tiene que representar un programa o un canal Sí Claro Y eso es como el último sedazo Pero bueno, gala hoy día está participando en un programa de televisión Así es En la red Y yo creo que de verdad está viviendo, está pasando por un súper buen momento mediático ¿Qué es gala? Porque desde, por ejemplo, desde antes, desde que salió el reality Ya fue una de las más requeridas por todos los medios de comunicación Una de las que más partió La ha sacado a su participación en el reality Y después eso se vio coronado en el fondo con la vedetón Sí Parejas en llamas donde ella se lució Ganó también Le regalaron un anillo además ¡Eso! Le regalaron un anillo No es de compromiso, es de amistad Sí Exactamente ¿Cómo anillo de amistad? Sí, el anillo de amistad Es un anillo de amistad Para la Navidad, el Guaso Isla le regaló un anillo Pero, les fue claro que no era de compromiso La chaqueta se la pidió prestado a Claudio para entregarle la... Correcto Pero en el dedo del medio, ¿no? Pero yo no sé... Exactamente Pero yo no sé si ustedes están de acuerdo Pero gala, aparte de lo guapa, de verdad está pasando por un buen momento Sí, señor Está sacando por un acuerdo de activos Entonces tiene muchas posibilidades de lucirse como... ¿Por qué así de... En estos ataques de como chenteo que nos dan a todos Leía en Glamorama que está diva? Eso dicen Dicen que habría tenido unos ataques de divismo Pero que lo han descartado Tienen que ser manifestado ¿Por qué esto? ¿Por qué divas? ¿Qué es ser diva? Es aquí Bueno, claro, porque en el fondo ya no está tan asequible como antes El profesor Nicolás No estaría tan asequible como antes Porque, en el fondo, como yo les decía, desde que salió el reality Han pasado varios meses en donde ella ha estado en el ojo del... ¿Qué es ser asequible? ¿Qué es el ojo? Sí, es fácil Bueno, vamos a nombrar de candidata ¿Qué ojo estás hablando? Les quiero hablar de Kika Silva ahora ¡Bravo! Kika Silva, que ya el año pasado tuvo una primera aproximación Cuando trabajaba en el SQP para el Festival de Viñas Pero en esa oportunidad no pudo ser candidata Porque estaba trabajando, estaba participando en un programa de baile En el Canal 3, no tenía tiempo Porque también se necesita tiempo para hacer la campaña de la reina, etc. Hoy día puede ser... No me voy a postular, no tengo tiempo Hoy día puede ser... Puede tener el tiempo si es que también el programa en el que trabaja La apoya y pretenden hacer una candidatura Pero creo que esa es la máquina partidista La máquina electoral Necesita mucho trabajo Necesita mucha campaña, mucho trabajo Exactamente ¿Por qué son más importantes a veces los jefes de campaña que las reinas a la hora de meterle color? Porque precisamente el jefe de campaña es el que la va moviendo en el fondo El lobista diría Claro, el lobista le da idea, la lleva a... La acerca con el público Pancho Sabera tiene varios títulos soberbos Más que nada la acerca con la prensa Porque finalmente quien elige a la reina del festival es la prensa ¿Hay lobby o coimas? Sí No, lobby, lobby Lobby, pero por ejemplo... Están en límite, están en límite compadre Pero son detallitos Eso se llama cohecho Y si los covers podrían ser coimas también Todos por ejemplo, mira, todos saben que la prensa trabaja... La prensa que cubre el festival de viña trabaja mucho, mucho durante el festival de viña Arduo Entonces, por ejemplo, Pancho Sabera cuando era generalísimo de algunas candidatas ¿Qué hacía? Se conseguía, por ejemplo, un canji con una marca de comida, de comida rápida Y les regalaba uno a uno Sin decirle, oye, te regalo esto para que votes por... No, voto Pero empezaba a fidelizar Esa era la campaña Bueno, sin decirle, empezaba a fidelizar Empezaba a hacerse amigo de la prensa Y acercar a la candidata reina a la prensa, que es la que vota Para mí eso es cohecho Yo tengo otra candidata ¿Cuál? A mí, Miss Mi candidata ¿Quién? El resto no existe